El papel importante que desempeñes como santo patrón de las causas difíciles y desesperadas. Confiamos nuestras peticiones de salud, riqueza, trabajo y amor a tu corazón compasivo. Oh, San Judas Tadeo, querido amigo y testigo de los milagros realizados por nuestro Señor, te suplicamos que intercedas en nuestro nombre por nuestra salud. Que alivies nuestras aflicciones físicas y emocionales, infundiéndonos fuerza y otorgando alivio a nuestros cuerpos y mentes. Ahora, dirigimos nuestra súplica hacia ti, San Judas Tadeo, en cuanto a los aspectos económicos de nuestras vidas. En un mundo marcado por las preocupaciones económicas, depositamos nuestra confianza en ti. Día, ofrecimiento de la semana. Con mucha alegría vamos a cantar, alabar al Señor, vamos a colocarnos de pie, pide al Señor que nos llene de alegría, de gozo al comenzar esta semana. Que viva Cristo, que viva Cristo. Y que viva esta semana que vamos a iniciar en la mano de Dios. Que se alivie gracias a tu intervención. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos, y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies, y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma, y si me faltan las manos, y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies, y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me faltan los pies, yo le alabo con las manos, y si me faltan las manos, yo le alabo con esos pies, y si me faltan las manos, yo le alabo con mi voz, y si me faltan las manos, como tu bendiciones alabo con el alma. Y no hay Dios tan grande como tu, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las cosas y como la creación. que haces tú no hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú no es con espadas ni con ejércitos más con su santo espíritu no es con espadas ni con ejércitos más con su santo espíritu y aquel que crea se salvará y aquel que crea se salvará y aquel que crea se salvará más con su santo es mi amor para nosotros continuo a guiar con tu radiante luz y nuestro camino permitiéndonos que en el alma y en mi ser aleluya gloria a Dios como ríos de agua viva ríos de agua viva ríos de agua viva en mi ser con alegría con alegría con alegría alaba a tu Señor con alegría alaba a tu Señor yo tengo un gozo en el alma gozo en el alma gozo en el alma y en mi ser aleluya gloria a Dios son como ríos de agua viva ríos de agua viva ríos de agua viva en mi ser vivo a la fe y ve la esperanza y ve el amor viva la fe y ve la esperanza y ve el amor vivo a la fe y ve la esperanza y ve el amor que viva Cristo que viva Cristo que viva el rey ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! Si alguien te pregunta cómo estás, cómo estás, cómo estás. Bendecido, 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 bendecido porque Cristo vive en mí. Dilo, bendecido. Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí. Si alguien te pregunta cómo estás, cómo estás, cómo estás. Si alguien te pregunta cómo estás, cómo estás, cómo estás. Bendecido, 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 bendecido porque Cristo vive en mí. Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí. Bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí. La fuerza y el poder del Espíritu Santo. Unidos desde la Santa Cruz, San Pedro Sula, Honduras, invocamos la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, abre los cielos Señor y derrama tu gracia sobre mí. Necesito, Señor, ese toque de tu amor, de tu gracia en este día. Al comenzar esta semana te pedimos Señor que seamos llenos, colmados de tu gracia Queremos conectarnos a la fuente de la gracia que eres tu Señor Por eso te invoco, por eso te pido que me auxilies Diven Espíritu Santo, condúceme en esta semana que vamos a iniciar Condúcenos en este día, conduce mi familia, guía mi familia Oh Santo Espíritu de Dios, guía mis pasos, no me quiero equivocar No quiero tomar malas decisiones, Espíritu Santo fluye Espíritu Santo derrámate con poder en mi casa, en mi familia, en mis hijos, en mis proyectos En los enfermos, muévete Espíritu Santo, levanta al que está enfermo Levanta al que está desanimado, gloríficate Espíritu Santo Ven a mi vida, oh Santo Espíritu de Dios Sácame de esta situación, de esta crisis espiritual Sácame de esta crisis emocional, de esta crisis familiar, de pareja matrimonial Sácame oh Santo Espíritu de Dios Ven Espíritu Santo fluye, fluye en mi Espíritu de Dios Derrama tu unción en esta mañana, en este día Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu Santo Ven Espíritu de Dios Dile, Espíritu Santo Espíritu Santo Clama, di Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Mi alma tiene sed de ti Mi alma tiene sed Espíritu de Dios Clama, di Espíritu Santo Espíritu Santo Clama por tus necesidades Espíritu de Dios Que el Señor despeje tu caminar Espíritu Santo Que el Señor te respalde Espíritu de Dios No tengas miedo Espíritu Santo Llénate de esa confianza Confía Espíritu de Dios